A veces, lo que amamos realmente puede matarnos, literalmente. Esta es la historia de Dawn Branshaw, una reconocida entrenadora de orcas en SeaWorld, cuya muerte sorprendió al mundo. Los espectáculos de orcas de Branshaw atrajeron millones al parque, millones de dólares y millones de visitantes. Nada de esto importó el 24 de febrero de 2010, cuando fue asesinada por una de las orcas que había llegado a conocer y amar a lo largo de los años. Dawn Branshaw había tomado su decisión cuando tenía 10 años, en una época en la que aún era Dawn, y sus padres la llevaron a SeaWorld en California. En ese momento supo exactamente lo que quería hacer cuando creciera. Ver a Shamu, la orca más famosa del mundo, realizar una de las rutinas en SeaWorld fue suficiente para convencer a la pequeña de que quería trabajar con animales. Aún mejor, quería trabajar con orcas, infamemente conocidas en el mundo como ballenas asesinas. No hay otros animales como las orcas, literalmente. Aunque las orcas pertenecen a la familia de los delfines oceánicos, también son la única especie en el género Orsinus. Son algunas de las criaturas marinas más reconocibles, con sus cuerpos de patrón negro y blanco y sus aletas dorsales. A pesar de su apariencia adorable, no se dejen engañar. Son depredadores ápice, incomparables en su hábitat natural. Las orcas se alimentan de peces, focas y otras especies de delfines. Normalmente, no ven a los humanos como presas, pero esto no significa que nuestra interacción con la especie sea tan limitada como debería. Algunas poblaciones de orcas están consideradas amenazadas o en peligro debido a parques de mamíferos marinos como SeaWorld, entre otras cosas. Y como muestra la historia de Down Branch Show, se necesitó una tragedia humana para que los parques de mamíferos marinos ajustaran sus prácticas y el trato a estas criaturas espectaculares. La mujer pasó dos años trabajando con delfines en Six Flags en Nueva Jersey. No fue hasta 1994 que comenzó su carrera en SeaWorld, Orlando, donde comenzó como entrenadora trabajando con nutrias y leones marinos. Dos años después, en 1996, Down se casó con Scott Branch Show y comenzó a trabajar con orcas. Finalmente, su sueño de infancia se había hecho realidad. Down Branch Show trabajó arduamente para alcanzar su sueño, incluso cuando lo tenía en la palma de su mano. Sabía que trabajar con orcas era peligroso, aunque los ataques en cautiverio son muy raros. Para mantener su seguridad, Branch Show tenía que estar en forma. Como resultado, la entrenadora corría maratones, levantaba pesas y montaba en bicicleta para mantenerse en buena forma. Cuando se convirtió en entrenadora principal, Branch Show ya era bastante conocida. Participaba en múltiples presentaciones públicas de SeaWorld, convirtiéndose esencialmente en la cara de SeaWorld. Vallas publicitarias en Orlando mostraban a Down Branch Show actuando con sus queridas orcas. Sus espectáculos atraían al público como ningún otro. Las diversas acrobacias que realizaba junto a los poderosos animales deleitaban tanto a jóvenes como a mayores. En 2010, Down Branch Show ya estaba establecida como una de las entrenadoras de orcas más famosas del mundo. A los 40 años, Branch Show seguía tan dedicada a su trabajo como siempre. Ver a la mujer de un metro con 55 centímetros acerque orcas. Enormes la obedecieran era impresionante y el público disfrutaba de sus espectáculos. Uno de los shows más populares ofrecidos por SeaWorld en 2010 se llamaba Cena con Shamu. El concepto era simple. Los visitantes disfrutaban de una comida mientras eran entretenidos por una actuación de entrenamiento de orca. Después del espectáculo, los visitantes también podían ir al área de observación y tomar fotos de las orcas. Aunque el original Shamu había muerto en 1971, SeaWorld registró el nombre y lo usó para varios espectáculos. Además, varias de las orcas del parque han recibido el nombre a lo largo de los años. La tarde del 24 de febrero de 2010, Don Branch Show estaba lista para realizar un espectáculo de Cena con Shamu. Su compañero de trabajo para el día era Tilikum, un macho de orca de 27 años que pesaba alrededor de 5,400 kilogramos y medía 7 metros. Branch Show había trabajado con Tilikum muchas veces antes y ambos estaban bastante cerca, a pesar del historial de agresión de la orca hacia los humanos. En 1991, cuando Tilikum llevaba ya ocho años en cautiverio, él y dos otras orcas ahogaron a un entrenador en Sealand of the Pacific en Vancouver. En 1991 hizo otra víctima. Un hombre que había ingresado sin permiso en SeaWorld después del horario, fue encontrado muerto tendido sobre la espalda de Tilikum. Pero Branch Show y la ballena asesina habían desarrollado lo que se llamaba un vínculo cercano a lo largo de los años. Según John Hargrove, un entrenador principal en SeaWorld, Tilikum tenía una excelente relación con ella y ella con él aún más. Tilikum parecía amar a Branch Show, y Branch Show ciertamente amaba a la ballena. Pero todo estaba a punto de cambiar. El 24 de febrero de 2010, el espectáculo fue bien. Al principio, Tilikum estaba obediente, realizando todas las acrobacias como se suponía que debía. Branch Show no estaba sola con la ballena. La práctica era que cada entrenador tuviera al menos un observador. Un entrenador que pudiera activar una alarma y lanzar una cuerda o red al tanque, si un entrenador fuera atacado por una ballena. Ese miércoles, Branch Show trabajó junto a dos observadores, Jan Topoleski y Lynn Schaber. El espectáculo fue bien y pronto terminó. Después de las acrobacias, Branch Show generalmente tenía una sesión de vinculación con las orcas, justo antes de que los visitantes pudieran venir y tomar fotos de los animales. Y fue durante la sesión de vinculación que todo salió horriblemente mal. La mujer de 40 años estaba interactuando con la orca cara a cara. Y luego algo sucedió, algo que aterrorizó al público. Desde donde estaba parado Jan Topoleski, parecía que el largo cabello de Don Branch Show flotaba en el agua directamente en la boca de Tilikum. Branch Show luchó por liberar su cabello de la boca de la orca. Pero Tilikum era conocido por ser posesivo. No le gustaba soltar sus juguetes. Mientras Topoleski y otros veían cómo la ballena agarraba el cabello de Branch Show, otros testigos afirmaron que la orca en realidad había agarrado a la mujer por el brazo. No importaba cuál de estas versiones fuera la correcta. No había duda de lo que sucedió a continuación. Tilikum arrastró a Branch Show hacia la piscina, sumergiendo a la mujer bajo el agua. Lucharon por un momento. La orca movía a la mujer en su boca. Segundos después, se vio a Branch Show tratando de nadar hacia la superficie. Tilikum reaccionó. Golpeó a Branch Show, pero la mujer persistió. Una vez más, la orca golpeó a Branch Show. Luego comenzó a nadar bajo el agua de inmediato. Branch Show en su boca. El animal estaba agitado, nadando de manera errática. El personal intentó pedir control dando golpes en el agua, pero Tilikum parecía haber olvidado su entrenamiento. En lugar de obedecer, se revolvía violentamente, agitando cada vez más. Finalmente, 30 minutos después de que Tilikum comenzara su ataque, varios empleados de SeaWorld pudieron redirigir a la orca hacia una piscina más pequeña. Tilikum aún no quería soltar el cuerpo sin vida de Branch Show. Sin embargo, esta piscina más pequeña estaba equipada con una adición muy útil, una base hidráulica. El fondo de la piscina podía elevarse, lo que esencialmente encallaba al animal. Los miembros del personal luego usaron una red para extraer a Don Branch Show de la boca de Tilikum. Branch Show había sufrido heridas horribles. Su médula espinal había sido seccionada en el ataque y había sido desollada. Tilikum seguía intentando obtener el cuerpo de Branch Show, incluso después de que se la sacara del agua. Cuando su cuerpo fue colocado a uno, cinco metros de la piscina, Tilikum seguía elevándose sobre la pared de la piscina como si intentara alcanzar a Branch Show. Branch Show murió ahogada y a causa de lesiones traumáticas. Su muerte fue considerada un accidente. Como resultado directo de la tragedia, SeaWorld se enfrentó a la necesidad de cambiar su protocolo. Los entrenadores de SeaWorld ya no entraban a la piscina para realizar un espectáculo. Tras la muerte de Branch Show, OSHA, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, multó al parque en agosto de 2010 por tres violaciones de seguridad, alegando que la empresa ponía intencionalmente en riesgo a su personal. SeaWorld presentó una serie de apelaciones para obtener permiso para regresar a las actuaciones acuáticas, pero una comisión especial del Departamento de Trabajo se negó a escuchar el caso en 2012. En 2016, tras una reacción pública negativa, SeaWorld dejó de criar orcas en cautiverio. La compañía se comprometió a centrarse en la conservación y rehabilitación de las orcas bajo su cuidado. Las orcas no son mascotas. No son artistas. Son animales salvajes que merecen su libertad. El mercado de las ballenas asesinas en cautiverio comenzó en 1965, cuando el propietario del Seattle Marine Aquarium, Ted Griffin, capturó una ballena asesina salvaje y la exhibió en el acuario. Fue la mejor inversión que había hecho, y el increíble animal atrajo miles de dólares, ya que todos querían verla de cerca. Aunque ella solo sobrevivió un año en cautiverio, fue el comienzo de algo grande. Ted sabía cuán exitoso sería si capturara orcas y las suministrara a parques marinos y acuarios en todo el mundo. Sin embargo, sus métodos de captura eran brutales. Usaba explosiones para dispersar el grupo familiar y separar a los juveniles de los demás. Luego, se acercaba con redes gigantes y remolcaba a los cautivos cientos de millas hasta la costa. A menudo, la familia seguía el barco todo el trayecto, tratando desesperadamente de liberar al joven de las redes. Desde el barco, la tripulación podía escuchar los gritos desesperados y los lamentos de las ballenas bajo el agua. Las orcas, también conocidas como ballenas asesinas, son animales increíblemente inteligentes. Son ballenas dentadas y los miembros más grandes de la familia de los delfines. Tienen una estructura social altamente compleja y permanecen con sus madres toda su vida, lo que las convierte en un grupo familiar increíblemente unido, o grupo. En la naturaleza, pueden vivir 80 años o más. Y un solo grupo puede estar compuesto por hasta cuatro generaciones de orcas. Interactúan con individuos de otros grupos y algunos forman amistades con ellos, dependiendo de su ubicación geográfica. Las orcas tienen diferentes dialectos cuando se comunican, y es poco probable que socialicen con aquellos que tienen un dialecto diferente. También se sabe que se cuidan mutuamente. Se ha observado que ayudan a los individuos enfermos o heridos a permanecer cerca de la superficie para que puedan respirar si están luchando. Debido a su inteligencia y fuertes lazos familiares, se cree que mantener orcas en cautiverio es la forma más extrema de crueldad animal. Hoy en día, las orcas se crían en cautiverio, lo que significa que ya no se capturan de la naturaleza. Sin embargo, todavía hay algunas en cautiverio que fueron capturadas en la naturaleza y arrancadas de sus familias de la manera más brutal imaginable. Una de esas orcas fue Kazatka. Fue capturada frente a la costa de Islandia y transportada a SeaWorld San Diego en 1978. Pero tenía un carácter agresivo. ¿Y quién podría culparla? Otras orcas que habían sido arrancadas de sus familias y obligadas a actuar frente a multitudes han mostrado signos similares de agresión. Estar confinadas en piscinas pequeñas con paredes de concreto y poco espacio para exhibir comportamientos naturales haría que cualquier ser vivo cayera en la desesperación. Con poca estimulación, las orcas en cautiverio pueden desarrollar psicosis y volverse extremadamente peligrosas. Los denunciantes a lo largo de los años han revelado el trato al que han sido sometidos estos majestuosos animales. Hay historias de ellas siendo drogadas para mantenerlas sumisas y calmadas. Y ha habido un uso excesivo de antibióticos debido a que no se adaptan bien a las condiciones de cautiverio. Ken Peters, de 39 años, había trabajado como entrenador en SeaWorld durante años. Estaba acostumbrado a los espectáculos y presentaciones que se esperaban de él y sus orcas. Respetaba profundamente a los animales con los que trabajaba. Tenía una pasión por ellos y amaba su trabajo. Trabajar con estas increíbles ballenas fue un sueño hecho realidad para él. Pero Kazatka había mostrado signos de agresión hacia él antes. Entonces, lo había mordido en 1993 y nuevamente en 1999. A pesar de esto, tenían una larga historia de trabajo juntos. Y Ken confiaba en ella. Uno de los momentos destacados de su espectáculo era equilibrarse sobre la nariz de Kazatka mientras ella nadaba alrededor de la piscina con él. Pero un día, este truco de circo casi se vuelve mortal. El 30 de noviembre de 2006, Ken se zambulló en el agua. Durante el espectáculo, el público estaba al borde de sus asientos mientras esperaba que Ken emergiera. Podían ver la sombra oscura de la ballena asesina bajo el agua mientras se dirigía hacia la superficie, hacia donde Ken estaba nadando. Era una rutina que habían hecho miles de veces antes. Estaba bien ensayado. Esperaba el empujón de su nariz en sus pies, pero nunca llegó. En su lugar, sintió un tirón agudo en su pie y ella lo arrastró bajo el agua. Logró tomar una rápida bocanada de aire. Hubo un alboroto mientras ella sacudía la cabeza de un lado a otro y Ken desapareció de vista. El público jadeó al darse cuenta de que algo estaba mal. Luego, los observadores del personal al lado de la piscina se apresuraron hacia el agua. Golpearon la superficie, tratando de distraer a Kazatka, pero no estaba funcionando. Gritaron sus comandos de llamado, pero ella no escuchaba. Ella arrastró a Ken al fondo de la piscina. Podía sentir la presión en sus oídos. Sentía que sus pulmones estaban a punto de estallar mientras ella lo mantenía bajo el agua. Trató de mantener la calma. Intentó liberar su pie, pero ella lo sostenía con fuerza. Podía sentir sus dientes afilados clavándose en su pie. No importaba cuánto lo intentara, no podía soltar su agarre. Un minuto después, Kazatka se dirigió a la superficie. Ken respiró con ansias. Tomó respiraciones profundas, pero aún no estaba fuera del agua. Ella todavía tenía su pie firmemente en su boca. No había terminado con él. Lo acarició suavemente, hablándole en voz baja. Sabía que su vida estaba literalmente en su boca. Si ella quería matarlo, podría haberlo hecho fácilmente. Él no era rival para la ballena asesina de 2.200 kilogramos. No había nada que pudiera hacer excepto prepararse para lo que vendría y esperar que ella lo soltara. No lo hizo. Pocos segundos después, Kazatka se zambulló nuevamente, arrastrando a Ken con ella. Ella estaba completamente a merced de la ballena mientras ella lo lanzaba por debajo de la superficie. Él era su juguete. Ella lo arrastraba como si fuera una muñeca de trapo. Pero algo la había agitado. Algo que había causado un cambio en su comportamiento. Bajo el agua, Ken escuchó a la cría de Kazatka llamando desde el otro lado del concreto. No era de extrañar que ella estuviera actuando de esa manera. Era increíblemente angustiante para ella y quería estar con su cría. Incluso en el fondo de la piscina, Ken realmente creía que Kazatka lo soltaría. No pensaba que ella lo ahogaría. Tenía fe en ella. El personal en el borde de la piscina bajó una red al agua. Cuando Kazatka emergió nuevamente, Ken habló con calma con ella una vez más. Ella liberó su agarre en su pie y nadó hacia la red. Se la levantó, creando una barrera entre ella y Ken. Él se dirigió rápidamente al otro lado de la piscina, nadando lo más rápido posible en caso de que ella volviera a buscarlo. Se arrastró hasta el borde de concreto y se alejó cojeando. Las únicas lesiones que sufrió fueron en su pie. Tenía heridas por mordidas y un hueso roto. SeaWorld fue criticado por su manejo de la situación y la forma en que se trataba a sus orcas. Deberían haber previsto la ansiedad de Kazatka con su cría tan cerca, y nunca deberían haberla exhibido en ese estado. El ataque una vez más exigió una prohibición de los espectáculos con orcas en cautiverio. Hemos aprendido todo lo que podemos aprender de ellas en cautiverio. Ahora aprendamos de ellas en su entorno natural. Kazatka murió a los 41 años el 15 de agosto de 2017. Fue sacrificada debido a una infección pulmonar persistente, probablemente causada por un sistema inmunológico deteriorado por todos los antibióticos que se le habían administrado a lo largo de los años. Era la orca más vieja en cautiverio en ese momento, y desde su muerte, SeaWorld se comprometió a mostrar solo a sus orcas en espectáculos naturales. Estos buscan mostrar su comportamiento natural en lugar de saltar a través de aros y salpicar a los miembros del público. Es un paso en la dirección correcta, pero ¿es suficiente? Tilikum fue una orca. Se hizo famoso por el documental Blackfish, que detalla la vida de las orcas en cautiverio. Es una visión increíblemente triste y conmovedora de las terribles condiciones a las que se someten estos magníficos animales. Tilikum tenía solo dos años cuando fue arrancado de su familia en la naturaleza. Fue separado de su madre y remolcado detrás de un barco hacia las costas canadienses para comenzar una vida en cautiverio. Una vez que llegó a la costa canadiense, fue transferido a un tanque en Sealand, Victoria, Colombia Británica. Allí, en una piscina pequeña, se le obligaba a realizar trucos sin sentido frente a una audiencia fascinada día tras día. Las orcas se consideran uno de los animales más inteligentes del planeta. Tienen interacciones sociales altamente complejas con otros individuos, tanto dentro de su grupo como fuera de él. Típicamente, las orcas salvajes pasan toda su vida con sus madres y los grupos pueden estar formados por cuatro generaciones. Forman amistades y vínculos de por vida entre sí. Ayudan a otros individuos cuando están enfermos o heridos y pueden mostrar una gama de emociones. Estar en cautiverio es una de las formas más duras de crueldad animal cuando se trata de orcas. Tilikum no tenía variación en su rutina diaria. En Sealand, había poca o ninguna estimulación mental para él. Además, estaba en una piscina con dos hembras dominantes mayores que lo acosaban. Lo rascaban con sus dientes, causándole heridas. Lo golpeaban para afirmar su dominio. Y dentro de una piscina tan pequeña, no había dónde escapar para Tilikum. Era el comienzo de una vida de miseria para la joven ballena asesina. Kelty Byrne era una estudiante de biología marina entusiasta y ansiosa por aprender. Durante su tiempo libre, trabajaba en Sealand de Canadá. Era una forma de ganar dinero extra para ayudar a financiar sus estudios. Y era un entorno en el que podía poner en práctica su aprendizaje. Trabajar con Tilikum y las otras orcas en Sealand era un trabajo gratificante y físicamente exigente. Trabajando como entrenadora de animales, Kelty sabía la importancia de construir una relación con los animales con los que trabajaba. Ser asignada para entrenar a las orcas era una oportunidad emocionante. Pero no tenía idea de que su trabajo a tiempo parcial le costaría un día a la vida. Ese día trágico fue el 20 de febrero de 1991. La entusiasta de 20 años acababa de terminar un espectáculo exitoso con Tilikum y las dos hembras. La audiencia llena lo había disfrutado, maravillándose con la velocidad, agilidad y poder de las orcas mientras actuaban en la piscina frente a ellos. Cuando la audiencia comenzó a salir del área al final del espectáculo, Kelty comenzó a limpiar. Caminó alrededor del borde del agua, sacando los diversos juguetes y objetos flotantes de la superficie de la piscina con una red. Pero de repente resbaló y cayó al agua. Era una nadadora fuerte y trató de salir del borde. Cuando sintió un tirón agudo en su pie, miró hacia abajo y notó que Tilikum lo tenía en la boca. Kelty soltó un grito de pánico mientras la ballena asesina la arrastraba hacia atrás y la sumergía bajo el agua. Las tres ballenas nunca habían tenido a nadie en su piscina antes. No era parte de su rutina. Los únicos juguetes que se les había permitido jugar eran pequeños objetos, plásticos que se les ordenaba empujar alrededor del agua para entretener al público. Esta era una experiencia nueva para ellas. Resultó ser una experiencia mortal. Bajo la superficie, Kelty luchaba por aire, pero Tilikum la arrastraba al fondo de la piscina y se negaba a soltarla. La arrastraba sin esfuerzo. Ella era diminuta en comparación con su enorme cuerpo. Podría haberla despedazado en ese momento, pero en cambio quería divertirse un poco. Los pulmones de Kelty sentían que iban a estallar. Podía ver la superficie de la piscina arriba de ella. Estaba tan lejos que no sabía si podría aguantar mucho más. Pero luego, momentáneamente, Tilikum soltó su agarre sobre la joven estudiante y ella nadó hacia la superficie, jadeando por aire. Hizo una carrera desesperada hacia el borde de la piscina, pero las tres orcas no habían terminado con ella aún. Estaban emocionadas por este nuevo juguete en el agua. Nunca habían tenido nada en la piscina que fuera tan interactivo. Estaban fijadas en Kelty mientras la empujaban y chocaban contra ella, y una y otra vez mordían su cuerpo, causándole gritos de dolor. Cuando Kelty estaba a solo unos pies de la seguridad de la tierra seca, la agarraron una vez más y la arrastraron hacia atrás. Los espectadores horrorizados escucharon su grito de, No quiero morir. Mientras la arrastraban bajo el agua nuevamente, el personal se apresuró hacia la piscina. No había un protocolo de seguridad específico para este tipo de evento. Nunca había sucedido antes, y los entrenadores no estaban autorizados a entrar al agua con las ballenas en ese momento. Arrojaron pescado al agua en un intento de hacer que las orcas soltasen a Kelty. Golpearon un balde en el borde de la piscina, y golpearon la superficie del agua para tratar de distraer a las orcas, pero no funcionó. Gritaron sus comandos de llamada, pero ninguna de ellas respondió. La entrenadora Karen Magee lanzó un anillo de vida hacia Kelty cuando ella volvió a la superficie. Kelty hizo un intento desesperado de agarrarlo, pero las orcas la mantenían alejada. La joven gritó el nombre de Karen, rogándole que ayudara, pero Tilikum y las dos hembras, Notka y Haida, la mantenían lejos del flotador. Sabían lo que estaban haciendo, sabían que ella estaba en peligro, y aún así seguían arrastrándola bajo el agua y moviéndola por la piscina como si fuera un juguete. Ella estaba a su merced. Con las orcas pesando más de seis toneladas, la joven nadadora competitiva no tenía ninguna oportunidad contra ellas, mientras la arrastraban una y otra vez. Cuando Kelty emergió por tercera vez, ya no se movía. Para sorpresa de sus colegas, estaba claro que estaba muerta. Ahogada por tres orcas cautivas. Había sido despojada de su ropa y flotaba en la superficie, cubierta de mordeduras y moretones. Fue la primera persona en ser asesinada por una orca cautiva en la historia. Esto envió ondas de choque por todo el mundo. Pasaron dos horas más antes de que el personal de Silan pudiera recuperar el cuerpo de Kelty del agua. Fue increíblemente traumático para el personal y los equipos de emergencia. Ver cómo las orcas arrastraban el cuerpo de su colega fallecida por la piscina. Pero las orcas jugaron incansablemente con ella, hasta que finalmente la soltaron y el personal pudo recogerla con una enorme red. Ella se había ahogado a solo unos pies del borde de la piscina, frente a sus amigos y colegas que estaban impotentes para ayudar. Fue un terrible error, pero uno que podría haberse evitado. Paul Spong, director de Orca Lab, que investiga a las orcas, dijo que el incidente era algo que estaba esperando a suceder. Si encierras a una orca salvaje y la privas de casi toda estimulación mental y sensorial, se va a dañar psicológicamente. Lo mismo se puede decir para los humanos tratados de manera similar. Nadie podía culpar a las ballenas por la trágica muerte de Kelty. El incidente había estado años en preparación, tras una década de maltrato. Solo un año después, Silan cerró. Nunca se recuperó de la terrible muerte de Kelty, y se plantearon serias preguntas sobre la ética de mantener orcas en cautiverio. Tilikum, Notka y Haida fueron reubicados. Tilikum fue trasladado al SeaWorld de Orlando, donde sus condiciones de cautiverio fueron significativamente mejoradas. Pero ya era demasiado tarde. El daño psicológico ya se había hecho a la orca ahora completamente crecida, y con el tiempo volvería a atacar una y otra vez. La víspera de Navidad de 2009, Alexis Martínez tenía 29 años y era entrenador de orcas en Loro Parque, Tenerife. Martínez había estado trabajando en Loro Parque desde 2004. Comenzó a entrenar orcas, también conocidas como ballenas asesinas, en 2006. Amaba el trabajo, pero últimamente había tenido algunas dudas en su mente. Martínez tenía una sensación persistente de que algo iba a salir terriblemente mal. En retrospectiva, no era solo un sentimiento que preocupaba a Martínez. De hecho, como reveló su novia más tarde, el hombre estaba preocupado por el comportamiento de los animales, particularmente por Kido, una de las orcas macho. Loro Parque tenía cuatro orcas, Kido y Ticoa, dos machos, y Kohana y Skyla, dos hembras. Alexis Martínez trabajaba de cerca con ellos. Las cuatro orcas habían sido criadas en cautiverio en SeaWorld de Orlando en los Estados Unidos, antes de ser trasladadas a Loro Parque en Tenerife. Pero las orcas no estaban contentas. No tenían una hembra dominante para liderar su grupo improvisado, como sería la norma para las orcas en la naturaleza. Así que estaban estresadas, atrapadas en juegos de poder por el estatus social y en incertidumbre, sin nadie a quien seguir, lo que hacía que las orcas se sintieran confundidas e inseguras, volviéndose inquietas y agresivas. En los meses previos a su trágica muerte, Alexis documentó el comportamiento de los animales en sus diarios, expresando su preocupación por su aparente frustración y agresividad hacia los demás. Sin embargo, el comportamiento preocupante de los animales no surgió solo en relación con los demás. El 2 de septiembre de 2009, Martínez escribió que uno de los otros entrenadores, Brian Rokic, tuvo un pequeño incidente con Kido. El hombre añadió que fue un muy mal día para Kido. No todo estaba bien en Loro Parque. A pesar de sus preocupaciones, Alexis Martínez continuó trabajando en el parque, entrenando a los animales. Había mucho trabajo por hacer. La Navidad se acercaba rápidamente, y Alexis sentía el estrés y la presión de trabajar en un nuevo espectáculo para la ocasión especial. Estaba agotado, pero así eran las cosas. Martínez sabía que debía estar bien descansado y relajado para mantenerse seguro en el agua con las orcas, pero eso no siempre era una opción para él. Poco antes de las 10.30 am del 24 de diciembre de 2009, Alexis Martínez comenzó su sesión de entrenamiento habitual con Kido. Kido era una orca macho de 14 años nacida y criada en SeaWorld en Estados Unidos antes de ser trasladada al Loro Parque. Con solo un día de separación del esperado espectáculo navideño, Martínez sabía que tenía que asegurarse de que todo saliera bien. La sesión comenzó bastante bien. Martínez iba a actuar junto a otro entrenador. Pasaron por la sesión de práctica de la mañana junto con otros cinco entrenadores de orcas. Kido, la orca macho, parecía estar de buen humor, ansioso por actuar y ser recompensado con sabrosos peces. A pesar de esto, los entrenadores estaban muy concentrados. Sabían que Kido solía estar más interesado en trabajar junto a otras orcas. Prefería eso a actuar solo en la piscina. Antes de que comenzara la sesión, los entrenadores habían tomado sus lugares designados. Alexis Martínez se unió a Kido en el agua. Al principio, Kido se comportaba bien y realizaba lo que se esperaba de él. Escuchaba a los entrenadores y recibía sus recompensas. En el stand on spy hop, el entrenador se pone de pie sobre el hocico de la orca, o la punta de su pico, mientras el animal se eleva y sale del agua. Es un movimiento dramático e impresionante. Kido alcanzó la altura adecuada, pero subió en un giro que hizo que Alexis Martínez perdiera el equilibrio y cayera al agua. La conducta fue buena, pero no lo suficientemente buena. Martínez decidió que no merecía una recompensa, pero tampoco una reprimenda. En cambio, emitió un Least Reinforcing Scenario, también conocido como EERS. Hizo contacto visual con Kido y luego hizo una breve pausa, lo que significaba que, a pesar de que Kido había fallado, aún tenía la oportunidad de recibir refuerzos y permanecía tranquilo. Como Kido se mantuvo tranquilo, Alexis regresó al escenario y recompensó al animal con un snowball de hielo. Una golosina para el animal. Martínez intentó nuevamente el spy hop. Salió igual. Kido alcanzó la altura adecuada, pero giró nuevamente. Martínez cayó. El hombre emitió otro LRS. Luego, otro entrenador llamó a Kido para darle un overdose. El entrenador le dio al animal algunos peces y luego lo envió de regreso a Alexis Martínez para continuar con la sesión de práctica. Martínez agarró el hocico de Kido con ambas manos para dirigir a la ballena bajo el agua hacia el escenario. Era un movimiento normal, pero fue entonces cuando las cosas comenzaron a ir mal para el entrenador. Kido empezó a llevar a Martínez más profundo de lo necesario o normal, cada vez más cerca del fondo de la piscina de 36 pies. El hombre soltó a la ballena y nadó hacia la superficie para darle otro LRS. Esta vez, sin embargo, la horca perdió la calma. En lugar de quedarse quieto, Kido se colocó entre Martínez y el escenario. El movimiento de Kido fue desafiante, la primera señal de la inminente agresión. Al ver esto, Brian Rokic actuó rápidamente para desactivar la situación. Notó que Kido no parecía comprometido en mantener el control y que los ojos del animal estaban algo desorbitados. Rokic le dijo a Martínez que nadara lentamente hacia la rampa que conducía a las otras piscinas y saliera. El movimiento fue suficiente para captar la atención de Kido. Y luego, el destino de Alexis Martínez quedó sellado. La horca comenzó a nadar furiosamente hacia el hombre de 29 años. Cuando Kido alcanzó a Martínez, lo agarró por la pierna y lo arrastró al fondo de la piscina. Cuando Kido emergió para respirar, parecía que finalmente obedecía. Pero luego el animal volvió bajo el agua para llegar hasta Martínez. Kido empujó a Martínez alrededor de la piscina y luego emergió, con el cuerpo del entrenador colgado sobre su hocico. Finalmente, la horca nadó hacia la piscina trasera vacía. Cuando los entrenadores intentaron cerrar la puerta, Kido se dio la vuelta y atascó su cabeza entre ella para evitar que se cerrara. Se tuvo que usar otra red para desviar a la horca de la puerta. Finalmente, el ataque terminó, pero Alexis Martínez no volvió a emerger. Brian Rockich saltó al agua y nadó hasta el fondo de la piscina para recuperar a Martínez. Los paramédicos llegaron y asumieron el control de los esfuerzos, pero era demasiado tarde. Alex Martínez había fallecido. La muerte de Martínez no estuvo exenta de controversia. Inicialmente, Loro Parque afirmó que su muerte fue el resultado de un desafortunado accidente, pero muchas cosas no encajaban. El ataque ocurrió alrededor de las 10.25 am, pero Martínez no fue declarado muerto hasta las 11.35. Hubo tiempo suficiente para alinear una historia. Y los informes iniciales no mencionaban la sangre que salía de los oídos, la nariz y los ojos del hombre. Una señal de hemorragias internas masivas. La sangre habría sido inconsistente con la versión oficial de un simple ahogamiento. La autopsia oficial arrojó más luz sobre el caso, describiendo la muerte de Alexis Martínez como violenta y enumerando sus lesiones como múltiples cortes y contusiones, colapso de ambos pulmones, fracturas en las costillas y esternón, un hígado lacerado, órganos vitales severamente dañados y marcas de perforación consistentes con los dientes de una orca. La muerte de Alexis Martínez recibió casi ninguna cobertura. Pero dos meses después, otro entrenador de SeaWorld, Don Branchot, fue asesinado frente a miles de espectadores en la atracción de Orlando, Florida. Seis años después de su fallecimiento, SeaWorld tomó la decisión de dejar de reproducir Orlando. En este inquietante video, profundizamos en las trágicas historias de seis familias cuyos sueños se convirtieron en pesadillas en la remota naturaleza. Desde un brutal ataque de un oso grizzly en el Yukon, hasta la furia de un oso negro en las montañas rocosas, y un encuentro desafortunado en Svalbard. Estos relatos angustiosos nos recuerdan la frágil línea entre la admiración y el terror en la naturaleza. Estas historias te harán pensar dos veces antes de aventurarte en la naturaleza, sin importar cuán experimentado y bien preparado estés. Acompáñanos mientras desentrañamos los peligros salvajes que acechan más allá del campamento, donde la supervivencia no está garantizada y la naturaleza reina suprema. La familia Thompson, compuesta por David, Angela y su hija adolescente, Amy, siempre había amado sus vacaciones de verano anuales en el Parque Nacional Glacier en Montana. Este año, el 12 de junio de 2024, marcó su quinta visita a este remoto paraíso. Todos apreciaban profundamente la paz y la tranquilidad que ofrece la naturaleza. Angela, enfermera, valoraba el descanso de su exigente profesión, mientras que David, profesor de historia en una escuela secundaria, encontraba serenidad en las montañas. A pesar de su angustia adolescente, Amy disfrutaba de la libertad y la aventura que proporcionaban estos viajes. El Parque Nacional Glacier era un refugio para las personas que buscaban alejarse del estrés de la vida cotidiana. Con sus bosques salvajes, montañas rocosas y valles esculpidos por glaciares, la cabaña de los Thompson estaba situada a millas de la ciudad más cercana, en lo profundo de esta remota naturaleza. Con su porche envolvente y su construcción rústica de madera, la cabaña era perfecta para aquellos que querían disfrutar de las vistas impresionantes de los alrededores. Era el tipo de lugar que siempre ofrecía calidez. Dicho simplemente, la cabaña era acogedora. Con su gran chimenea de piedra, muebles cómodos y paredes decoradas con fotos y mapas de sus viajes pasados, la familia solía pasar sus vacaciones de verano haciendo senderismo, pescando, leyendo en el porche o simplemente relajándose. David, como profesor de historia, amaba contarle a Angela y Amy historias sobre el pasado del parque y las tribus nativas americanas que solían vivir allí. Amy veía las vacaciones de verano anuales de la familia como una oportunidad para practicar sus habilidades de dibujo. A menudo pasaba largas horas esbozando las vistas impresionantes. Al mismo tiempo, su madre, Angela, tomaba fotos de las diversas flores y animales que encontraban. Las vacaciones fueron un éxito, o al menos eso creían. Pero todo cambió en la tercera noche de sus vacaciones. Esa noche, los Thompson decidieron que cenar en el porche sería agradable. Querían disfrutar de la brisa fresca y los sonidos del bosque mientras la oscuridad abrazaba el parque. El sol aún estaba presente, pero se estaba poniendo, lanzando un tono dorado sobre el paisaje. David había tenido mucha suerte pescando esa tarde. Como resultado, tenían mucho pescado para la cena. David y Angela asaron el pescado juntos mientras Amy preparaba las verduras. Todos estaban de buen humor, riendo y bromeando. También temían el final de sus vacaciones, pero su ánimo era alto. Por lo general, incluso decidieron volver a la cabaña para sus vacaciones de invierno e invitar a algunos amigos también. Aproximadamente una hora. Estaban terminando su comida cuando Amy notó algo moviéndose en las sombras de los árboles cercanos. Ella era la única que estaba mirando hacia el bosque. Rápidamente desvió la mirada hacia su padre y le dijo a David que mirara hacia el bosque. El hombre entrecerró los ojos, tratando de descifrar lo que estaba viendo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los Thompson pudieran distinguir la forma. De repente, un enorme oso grizzly, salvaje de hambre, emergió de entre los árboles. Sus ojos saltones estaban fijos en la familia. Era una vista escalofriante. Por un momento, Amy pensó que esa mirada era la de una bestia ancestral. La adolescente no estaba demasiado lejos de la verdad. Impulsado a territorio humano por la escasez de fuentes naturales de alimento, el oso estaba peligrosamente hambriento y agresivo. Angela estaba a punto de decirle a su familia que corriera dentro de la cabaña, pero el oso era más rápido. El animal cargó, cubriendo la distancia hasta el porche y la aterrorizada familia en cuestión de segundos. David actuó por instinto, agarrando una silla cercana para usarla como arma improvisada. Sabía que su mejor oportunidad, aunque era escasa, era luchar y esperar engañar al oso para que pensara que la pelea no valía la pena. Mientras tanto, le dijo a Angela que metiera a Amy dentro. Con la voz temblorosa de miedo, Angela arrastró a Amy hacia la puerta de la cabaña, pero se movieron demasiado despacio. El oso era simplemente demasiado rápido. Con un poderoso golpe de su enorme pata, el oso derribó a David al suelo. David recuperó rápidamente su fuerza y determinación. Balanceó la silla con todas sus fuerzas, pero no sirvió contra la aterradora fuerza del oso. Angela gritó aterrorizada mientras miraba a su alrededor, buscando algo con lo que defenderse. Agarró una sartén de hierro de la mesa y la lanzó al oso, golpeándolo en la cabeza. El oso rugió de dolor y tambaleó por un momento, pero no se desalentó. El animal estaba en un frenesí, completamente impulsado por el hambre y la rabia. Amy estaba de pie cerca de la puerta de la cabaña, pero estaba paralizada de miedo, observando cómo el oso desgarraba a su padre. El sonido de los gritos de dolor de David atravesaba el aire de la tarde y rompía cualquier último rastro de esperanza. Amy sintió hasta ese momento. Desesperada por salvar a su esposo, Angela continuó golpeando al oso, pero era como intentar detener un tren de carga con una pluma. El oso dirigió su atención hacia Angela, apartándola con una fuerza aterradora. Ella cayó al suelo con fuerza. La sartén se deslizó de su mano. Angela escuchó un sonido nauseabundo, el sonido de su cráneo rompiéndose al impacto. Sangrienta y magullada, intentó arrastrarse hacia Amy, que lloraba desconsoladamente. Suplicó a su hija que corriera, su voz apenas un susurro. Amy, con el corazón acelerado, se dio la vuelta y huyó hacia la cabaña, cerrando la puerta detrás de ella. Podía escuchar los sonidos de la lucha afuera, los gritos de sus padres mezclándose con los rugidos del oso. Buscó algo, cualquier cosa, para defenderse. Agarrando un cuchillo de caza de la cocina, se quedó junto a la puerta, temblando y rezando por un milagro. Afuera, la pelea había terminado. Los cuerpos sin vida de David y Angela yacían en el porche ensangrentado. Se habían ido, pero la sed de sangre del oso estaba lejos de saciarse. El oso comenzó a olfatear alrededor de la cabaña, atraído por el olor de Amy en el interior. Amy sabía instintivamente que sus padres estaban muertos, y temía ser la siguiente. Retrocedió de la puerta, sosteniendo el cuchillo frente a ella. Si tan solo hubiera podido alcanzar el teléfono a tiempo, tal vez podría haberse atrincherado en una de las habitaciones. Mientras su mente corría a toda velocidad, Amy no se dio cuenta de un error crucial que había cometido. Se había olvidado de cerrar la puerta detrás de ella. En un instante, la puerta se abrió de golpe y el oso cargó dentro de la cabaña. Amy gritó, intentando cortar al oso con el cuchillo. Pero todos sus intentos fueron inútiles. La hoja apenas penetró el espeso y enmarañado pelaje del oso. Las mandíbulas del oso se cerraron alrededor del cuello de Amy, silenciando sus gritos. En un instante, ella estaba muerta. Todo el ataque duró tres minutos. Los Thompson nunca tuvieron una oportunidad. Dos días después, Jim, un amigo de la familia que tenía su propia cabaña en el parque, decidió hacerles una visita rápida. Estaba preocupado por su silencio poco característico. La escena que encontró fue de un horror inimaginable. La cabaña, que antes era acogedora, ahora era un escenario de carnicería, con el porche y el interior manchados de sangre. Los cuerpos de David, Angela y Amy, yacían donde habían caído. La devastadora pérdida de la familia Thompson sorprendió a todos en su comunidad. Amigos y familiares estaban desconsolados, encontrando difícil aceptar la muerte absurda y terrible. El evento planteó cuestiones importantes sobre la gestión de los animales y la creciente amenaza que representan los depredadores hambrientos. La trágica historia de los últimos momentos de la familia Thompson sirvió como un recordatorio sombrío del frágil equilibrio que existe entre los humanos y la naturaleza. Un equilibrio que puede ser perturbado y, como tal, resultar en desastres inimaginables. En julio de 2016, la familia Carter de Florida viajó a Canadá para lo que pensaron sería un feliz viaje de una semana. Durante mucho tiempo habían deseado llegar a las remotas orillas del río Fraser en Colombia Británica y hacer una pesca de alta calidad. Su amor por la pesca fue inculcado por el abuelo Donald, un experimentado pescador con incontables historias sobre el pez que se escapó. Ron Carter, hijo de Donald, era ahora padre y también transmitió esta pasión a su hijo de 12 años, Max. Junto con Kelly, la esposa aventurera y amante de la naturaleza de Ron, hicieron planes para un viaje de verano que prometía unión y abundantes capturas. Los pescadores de todo el mundo se sentían atraídos por el río Fraser debido a su belleza prístina y escarpada y sus renombradas corridas de salmón. Serpenteando a través de algunos de los paisajes más impresionantes de Colombia Británica, el río proporcionaba un refugio tranquilo del bullicio de la ciudad. El pensamiento de lanzar sus cañas en las cristalinas y rugientes olas mientras disfrutaban de los sonidos de la naturaleza y los imponentes árboles cautivaba a los Carter. Era la mañana de su cuarto día cuando ocurrió. Ese día, los Carter se habían levantado temprano, antes de que el amanecer rompiera con un suave resplandor pintando el cielo de rosa y naranja. Querían aprovechar al máximo la mañana y pasar el mayor tiempo posible rodeados por la rica naturaleza que los rodeaba. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, pero el abuelo Donald ya estaba en la ribera del río, revisando su equipo y preparándose para otro largo día de pesca. Donald estaba completamente dedicado a su oficio. Ron también estaba allí, preparando su equipo de pesca. Se sentía a gusto en ese entorno y estaba divertido. Mientras observaba a su hijo Max corriendo emocionado entre ellos, Ron vio que el rostro de Max brillaba con anticipación. Kelly, la esposa de Ron, estaba de vuelta en el campamento, encargada del desayuno. Encendió cuidadosamente la estufa portátil, con movimientos eficientes y seguros. Luego llamó a Max para que recogiera madera para una pequeña fogata. Max se sintió orgulloso de estar a cargo de una tarea tan importante. Donald y Ron, habiendo colocado sus cañas, regresaron al campamento. El aire estaba impregnado con el aroma delicioso del tocino y los huevos chisporroteando. Pero no eran los únicos que saboreaban el aroma de su desayuno. Sin que ellos lo supieran, el olor había atraído la atención de un oso grizzly. Impulsado por el hambre y los instintos territoriales, el oso decidió investigar. Se acercó, completamente oculto por la densa vegetación. Los Carter estaban demasiado inmersos en las actividades de su rutina matutina. Por lo tanto, permanecieron ajenos al peligro inminente. Se reunieron alrededor de su mesa improvisada y comenzaron a comer. El joven Max estaba hambriento. Se metió comida en la boca mientras los adultos pasaban platos y compartían historias. No tenían nada de qué preocuparse, o al menos eso pensaban. En realidad, el campamento una vez pacífico se convirtió en un oscuro recordatorio de la naturaleza salvaje e indomada. Sus cuerpos fueron descubiertos horas después por otro grupo de pescadores. Si tan solo hubieran llegado al río antes. Se llamaron a las autoridades y los cuerpos fueron recuperados de la ribera del río. Todo lo que quedó fue un silencio inquietante. La familia Jacobs, que vivía como colonos en el corazón de la wilderness de Alaska, sabía muy bien que la naturaleza es impredecible. Habían enfrentado muchas adversidades, pero cada vez lograron recuperarse. La adaptabilidad era clave allí, al igual que los fuertes lazos familiares. Pat Jacobs, un robusto hombre de 45 años con una espesa barba y manos callosas por el trabajo duro, había mudado a su familia a esta remota tierra hace 20 años, cuando su hijo mayor, Will, solo tenía dos años. Marge, su devota esposa de 42 años, había aceptado el desafío con una determinación inquebrantable y desde entonces, había logrado hacer un verdadero hogar usando poco más que lo que Alaska les ofrecía. Su hijo, Will, ahora de 22 años, era un hábil cazador y trampero, mientras que su hija de 16 años, Joe, tenía una afinidad natural por los animales y cuidaba de su ganado con esmero. Eran una familia feliz y trabajadora. Sus vidas giraban en torno al hogar y a la tierra. Sentían una profunda conexión con el terreno. Se levantaban con el sol, siempre atentos a tratar a sus animales con respeto y cuidado. Pat, el cabeza de familia, solía salir temprano a cazar o cortar leña. Will pasaba sus días colocando trampas para pequeños juegos y revisando el perímetro de su hogar. Sabían que nunca podían ser demasiado cautelosos allí. Marge y Joe recolectaban vallas silvestres, preservaban alimentos para los largos meses de invierno y cuidaban de las gallinas, cabras y vacas que les proporcionaban huevos, leche y carne. La familia no se sentía aislada. Si acaso, estaban siempre ocupados y siempre sentían la satisfacción de vivir de la tierra. Eso no quiere decir que desearan compañía. Conocían a otras personas, personas que vivían como ellos. Pero las granjas estaban lejos. Era el otoño de 2019. Los días estaban más grises y cortos, y el frío se hacía más presente. Una tarde, después de un largo día preparándose para el invierno que se acercaba, la familia se reunió en su hogar, una acogedora cabaña de troncos. Tenían un fuego encendido, proyectando un cálido resplandor. Era hora de comer. El aroma del guiso de Marge era suficiente para hacer que cualquier estómago rugiera de anticipación. Afuera, el mundo estaba envuelto en oscuridad. La luna llena proyectaba largas sombras sobre la granja. El ganado estaba alerta. Los animales sentían algo que la familia Jacobs no podía. Paisley había captado el olor de su ganado. Impulsado por el hambre, el oso se acercaba, su cuerpo poderoso moviéndose en silencio a través de la noche. Después de que la familia terminó de comer, decidieron relajarse en la sala por un rato antes de irse a la cama. Fue entonces cuando Joe, la hija de 16 años, comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Joe estaba acostumbrada a estar atenta al ganado. Conocía y amaba a estos animales. Cuando escuchó el inquietante ruido de los animales moviéndose en sus corrales, sintió pánico. Se volvió hacia Pat y le dijo que creía que el animal parecía inquieto. Su voz estaba llena de preocupación. Pat, siempre vigilante y no dispuesto a desconfiar de su familia, tomó una linterna y salió a investigar. Joe lo siguió, demasiado preocupada para quedarse quieta. Mientras él escaneaba la oscuridad, el haz de luz captó el reflejo de los ojos del oso. El enorme grizzly estaba en el borde del claro, a solo unos pasos de Pat y Joe. Su aliento era visible en el aire frío de la noche. El corazón de Pat latía con fuerza. Había tratado con osos antes, pero este era diferente. Por un lado, era más grande, y a Pat no le gustaba la mirada en sus ojos, como si el animal estuviera buscando sangre. Pat le gritó a Joe que regresara adentro. Su voz era urgente. Joe se dio la vuelta para correr, pero el oso cargó con una velocidad aterradora. Llegó a Joe antes de que pudiera reaccionar. Su poderosa pata la derribó al suelo. Su grito atravesó la noche. Un sonido que envió escalofríos por la columna de Pat. Alertados por el alboroto, March y Wills, el oso, con su atención ahora cambiada, se volvió y embistió hacia él. La mano de Pat estaba en la puerta cuando el oso lo golpeó, derribándolo al suelo. Luchó por levantarse, pero el oso estaba sobre él al instante, sus mandíbulas cerrándose alrededor de su cuello con un crujido desagradable. El oso mató a Pat. March gritó. No podía entender lo que estaba viendo. Solo momentos antes, su esposo y su hija estaban vivos y bien. Y ahora allí estaban, desaparecidos para siempre. Enloquecida de dolor, March se lanzó hacia adelante, agarrando una horca del granero y envistiéndola contra el oso. Will, con lágrimas corriendo por su rostro, le gritó a su madre que entrara y pidiera ayuda. Agarró un hacha cercana, balanceándola contra el oso, intentando desviar su atención de su madre. El oso se volvió hacia Will, quien estaba igualmente aterrorizado y decidido a sobrevivir. March casi no podía creerlo. Mientras sus pies la llevaban de vuelta a la cabaña, sus manos temblorosas agarraron el radio para alertar a los rescatistas de emergencia, llamando por ayuda. Su voz quebrada, solo pudo pronunciar una palabra. ¡Ayuda! Will enfrentó al oso con determinación sombría. Balancé el hacha de nuevo, pero el oso la desarmó de un golpe. Con un poderoso zancada, el oso se lanzó hacia él, sus garras desgarrando sus ropas y su carne. Will luchó con todas sus fuerzas, pero la fuerza del oso era abrumadora. Con un último y desesperado suspiro, Will cayó. Su cuerpo se desplomó en el suelo. March, al escuchar los gritos de su hijo, interrumpidos, dejó caer el radio y agarró un cuchillo de cocina. Salió al exterior, su corazón palpitando, para encontrar al oso de pie sobre el cuerpo sin vida de Will. Toda su familia se había ido. Sabía que no podía sobrevivir. No quería sobrevivir. March se lanzó hacia adelante con el cuchillo en alto. El oso la enfrentó de frente. La mujer cortó hacia él, más por instinto que por convicción. El grueso pelaje del oso y su pura fuerza hicieron que sus esfuerzos fueran inútiles. El oso la golpeó. El impacto la lanzó al suelo. Mientras intentaba arrastrarse, las mandíbulas del oso se cerraron alrededor de su pierna, arrastrándola de vuelta. March dejó de luchar y aceptó su destino. Pero no pudo controlar sus gritos, que resonaron a través del bosque hasta que fueron abruptamente silenciados. La una vez pacífica granja ahora era una escena de horror inimaginable. Los cuerpos de Pat, Marge, Will y Joe yacían esparcidos, su sangre manchando el suelo. El grizzly perdió interés en los cuerpos. El animal atacó al ganado y sació su hambre. Horas después, llegaron los equipos de rescate. Alertados por la angustiada llamada de radio de March, encontraron al oso devorando el ganado. Era una escena macabra y escalofriantemente silenciosa. A pesar de los gruñidos del oso y los murmullos del ganado restante, el oso intentó atacar a los rescatadores y fue abatido en el proceso. Lo que encontraron fue una devastación y una pérdida desgarradora. Un trágico recordatorio del constante peligro al que se enfrentan aquellos que viven al borde de la naturaleza salvaje. La historia de la familia Jacobs se convirtió en un relato sombrío de coraje y tragedia, mostrando las duras realidades de la vida en la wilderness de Alaska. Sus muertes sacudieron a la comunidad local. Jesse y Connor Martin, jóvenes e increíblemente enamorados, siempre habían atesorado su espíritu aventurero compartido. Se unieron desde el principio por su amor común por el aire. Llevó al Parque Nacional de las Montañas Rocosas en Colorado. El parque los atraía por su asombroso paisaje, la amplia variedad de fauna y su belleza inalterada. El parque ofrecía un refugio perfecto de su vida agitada, permitiéndoles caminar por senderos desafiantes, disfrutar de la belleza del mundo natural y ver las estrellas en el claro cielo montañoso. El Parque Nacional de las Montañas Rocosas, con sus picos imponentes, lagos alpinos y densos bosques, era un lugar perfecto para los entusiastas del aire libre. Sin embargo, los visitantes siempre eran advertidos de seguir estrictas pautas de seguridad para protegerse tanto a sí mismos como a la fauna. Jesse y Connor fueron meticulosos en sus preparativos, asegurándose de almacenar su comida adecuadamente y mantener un campamento limpio para evitar atraer a los animales. Su fin de semana comenzó como estaba previsto. Estaban emocionados y no podían contener su entusiasmo. Caminaron por senderos panorámicos, se maravillaron con las impresionantes vistas y capturaron innumerables fotos de sus aventuras, perfectas para compartir en su cuenta conjunta de Facebook. A medida que se acercaba el atardecer en su segundo día, montaron el campamento en una zona más aislada, ansiosos por disfrutar de una noche tranquila bajo las estrellas. Jesse y Connor estaban profundamente enamorados y querían que sus vacaciones fueran románticas. Querían centrarse solo en ellos y en las estrellas, pero el destino tenía otros planes para la joven pareja. Sin que supieran, un oso negro se encontraba cerca. El oso había tenido unas semanas difíciles. Estaba en dolor, sufriendo una herida profunda causada por una trampa de cazadores furtivos. El dolor hacía que el animal fuera hostil, más agresivo de lo habitual y propenso a la violencia. A medida que el sol se hundía bajo el horizonte, Jesse y Connor encendieron la fogata. Luego se sentaron junto a ella, abrazándose y hablando sobre su futuro. Sus voces eran un suave murmullo contra el telón de fondo del crepitar del fuego. Hablaban sobre tener hijos, algo que habían pospuesto para centrarse en sus respectivas carreras. Pero ambos sentían que ahora era el momento adecuado. El aroma de su cena, una comida simple cocinada sobre las llamas, flotaba en el aire, agradable y acogedor. Sin previo aviso, el oso emergió de la oscuridad, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y furia. Jesse gritó. Sus ojos se abrieron en terror al notar al oso. Trató de advertir a Connor, pero era demasiado tarde. El oso cargó, cubriendo la distancia hasta el campamento en un instante. Saltó sobre sus pies, colocándose instintivamente entre Jesse y el oso. Tenía que salvar a su esposa. Apenas tuvo tiempo de decirle que se metiera en el auto, y luego el oso estaba sobre él. Jesse dudó un momento antes de correr hacia su vehículo. Sabía que su mejor oportunidad de salvar a Connor era conseguir algún tipo de arma. El oso se lanzó sobre Connor, sus garras desgarrando su camisa y penetrando en su carne. Gritó de dolor, pero se negó a retroceder. La desesperación alimentaba sus esfuerzos por proteger a su esposa. Agarró una rama del suelo, usándola como un garrote, pero no era rival para el oso. Con un poderoso golpe, el oso derribó a Connor al suelo. Su cuerpo se desplomó en el impacto. Jesse, al escuchar los gritos agonizantes de su esposo, volvió horrorizada. Vio al oso de pie sobre Connor, sus mandíbulas cerrándose alrededor de su cuello en un acto brutal y final. Lágrimas corrían por su rostro mientras gritaba su nombre. Su corazón se rompía al ver cómo la vida se desvanecía de sus ojos. Desesperada por salvar a su esposo, Jesse agarró una piedra y la lanzó al oso. El oso dejó a Connor y volvió su atención hacia ella. Jesse retrocedió lentamente, pero el oso, impulsado por la rabia y el dolor, cargó de nuevo. Tropezó con un tronco y cayó al suelo, su mano buscando algo con que defenderse. Encontró una pequeña piedra afilada en el suelo y la sostuvo frente a ella, sus manos temblando. El oso estaba sobre ella en un instante, apartando la piedra como si fuera nada. Jesse sintió un dolor ardiente mientras sus garras rasgaban su cuerpo. Luchó con todas sus fuerzas, tratando de golpear al animal en el hocico o de sacarle los ojos. Pero la fuerza del oso era demasiado. La inmovilizó en el suelo, sus mandíbulas cerrándose alrededor de su garganta. Sus gritos se cortaron bruscamente mientras el mundo se desvanecía en la oscuridad. Lo último que vio fueron los ojos fríos e implacables del oso. El fuego seguía crepitando, pero no había nadie para admirarlo. El oso permaneció allí un rato antes de desaparecer en el bosque. Su sed de violencia ahora saciada. Los cuerpos de Jesse y Connor yacían inmóviles. Sus sueños de un futuro juntos brutalmente extinguidos. Los equipos de rescate llegaron horas después, alertados por otro grupo de campistas que habían escuchado los gritos distantes. Lo que encontraron fue devastador. Identificaron los cuerpos y luego tuvieron la dolorosa tarea de informar a sus familias. ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Y dónde estaba el oso que causó la tragedia? Los guardabosques rastrearon al oso y decidieron que el animal era una amenaza potencial para todos los humanos. Al final, el animal fue eutanasado y su sufrimiento terminó. La trágica historia de Jesse y Connor Martin se difundió rápidamente. Un relato sombrío que subrayó las duras realidades de la naturaleza. Habían seguido todas las reglas y tomado todas las precauciones, pero no eran rival para la ferocidad de un oso herido. Fue el 2 de julio de 2010, cuando la familia Harris, excursionistas experimentados, comenzó uno de sus famosos viajes de senderismo en el corazón del remoto territorio de 19 años. Habían transmitido su amor por el aire libre a sus hijas adultas, Lisa, de 24 años, y Jane, de 27 años. Ese verano, eligieron el remoto territorio de Yukon para su escapada más reciente. Conocido por sus paisajes impresionantes, el Yukon ofrecía vastos bosques vírgenes, montañas imponentes y una sensación de aislamiento que era a la vez emocionante y humillante. Partieron temprano en la mañana, ansiosos por explorar el terreno accidentado. Caminaban por densos bosques, cruzaban arroyos claros y ascendían acantilados rocosos que ofrecían vistas impresionantes del desierto. Pasaron el día mayormente maravillados por la belleza intocable que los rodeaba, pero también se reían y hacían bromas mientras recordaban la infancia de las chicas, que ahora parecía tan lejana. Avistaron caribúes a lo lejos y admiraron las águilas que surcaban el cielo. Al final de la tarde, regresaron a su campamento. Estaban cansados, pero disfrutaban la sensación de sus músculos adoloridos, la agradable niebla de cansancio que envolvía sus pensamientos. Una vez que llegaron al campamento, comenzaron a preparar la cena. Nicky y Jane trabajaban en un estofado, usando verduras frescas y carne enlatada, mientras que Chris y Liza reunían más leña. El aroma de su comida llenaba el aire, mezclándose con el olor a pino y el sonido distante de un arroyo. Se sentaron alrededor de la fogata, comiendo y planeando las aventuras del día siguiente. Sin que ellos lo supieran, el olor de su comida había atraído la atención de un depredador ápice, un gran oso grizzly que estaba, simplemente, hambriento. Después de una mala temporada de caza, el animal estaba desesperado por comida y, como tal, seguía cada promesa de alimento. Impulsado por el hambre, siguió el rastro del olor hasta el campamento de la familia Harris. A medida que caía la oscuridad, la familia aún estaba inmersa en su comida y conversación. De repente, se escuchó un ruido en los arbustos cercanos. Chris examinó la oscuridad con una linterna. Fue entonces cuando vio al animal. Su corazón dio un vuelco, pero no estaba demasiado preocupado. Creía que el oso se iría si no lo asustaban. Aún así, susurró a su familia que tomaran lentamente sus aerosoles contra osos. La familia trató de no entrar en pánico mientras se apresuraban por tomar sus aerosoles y cuchillos de caza. Nicky sujetaba su aerosol con fuerza, con las manos temblando. Lisa y Jane se mantenían cerca, sintiendo que había fuerza en su vínculo. Chris, siendo el padre de la familia, sentía que era su deber proteger a los demás. Se movió para colocarse entre su familia y la amenaza que se acercaba. Por un momento, el oso pareció vacilar en su resolución de llegar a la fuente de ese delicioso olor. Pero luego cambió de opinión. Comenzó a su compostura, pero era demasiado tarde. Su movimiento repentino había enfurecido al oso. El animal se sintió amenazado. Cargó directamente contra Chris. Chris apuntó al aerosol y liberó una nube de él. Pero el oso fue implacable. Se lanzó sobre el hombre, derribándolo al suelo con un golpe poderoso. El grito de Chris resonó en la noche mientras las mandíbulas del oso se cerraban alrededor de su cuello, silenciándolo instantáneamente. Nikki gritó aterrorizada, con lágrimas corriendo por su rostro. Ella también tenía un aerosol, pero sus intentos de usarlo solo enfurecieron aún más al animal. El oso volvió su furia hacia Nikki, quien trató de retroceder. En un instante, el oso estaba sobre ella, sus garras desgarrando su ropa y su carne. Sus gritos de dolor llenaron el aire, pero no había escape. Lisa y Jane, paralizadas por el miedo, observaban horrorizadas cómo sus padres eran brutalmente atacados. Jane fue la primera en moverse, agarrando su cuchillo de casa. Lisa, sujetando su cuchillo, asintió, con lágrimas nublando su visión. Entendía a su hermana. Era ahora o nunca. Su padre probablemente estaba perdido, pero tal vez aún podrían salvar a su madre. Se dirigieron hacia el oso, gritando y agitando sus cuchillos, esperando asustarlo. Pero el oso, impulsado por un hambre primordial, era imparable. Se volvió hacia ellas con una velocidad asombrosa. Jane intentó clavar su cuchillo en el oso, pero él la apartó como si fuera una muñeca de trapo. Ella golpeó el suelo con fuerza, jadeando mientras el oso descendía sobre ella. Lisa fue la siguiente. Todos sus instintos de supervivencia fueron anulados por el puro miedo. El oso, cubierto de la sangre de su familia, volvió su mirada hacia ella. No podía ni siquiera levantar su cuchillo. Sus manos temblaban demasiado. El oso se lanzó sobre ella, y Lisa sintió un dolor ardiente cuando sus garras rasgaron su pecho. Cuando el animal hitó una arteria, Lisa sintió como la fuerza vital se le escapaba, y luego se fue. Cuando no regresaron del viaje, los Harrys fueron reportados como desaparecidos por Lydia, la tercera hija de la pareja, quien no era muy aficionada al senderismo y, por lo tanto, había declinado asistir al viaje. Pasaron días antes de que los guardabosques encontraran los cuerpos sin vida. La historia de la familia Harrys se difundió rápidamente, saliendo en las noticias y convirtiéndose en el tema de múltiples documentales. Su legado fue llevado adelante por Lydia, cuya dolor era insoportable, pero que se negó a rendirse a la vida. Cuando la familia Andersson de Suecia llegó al remoto archipiélago de Svalbard, no tenían idea del destino espantoso que les esperaba en la remota naturaleza. Anders, de 45 años, su esposa Elin, de 42, y sus dos hijos, Johan, de 15 años, y Freya, de 12 años, estaban emocionados por explorar, a pesar de que no tenían experiencia real con el aire libre. Svalbard, con sus dramáticos fiordos, glaciares y naturaleza intocable, prometía una aventura inolvidable. Hogar de una variedad de vida silvestre, atraía a amantes de la naturaleza de todo el mundo. Los Andersson estaban ansiosos por perderse en este paraíso remoto, sin conocer los peligros acechantes. Era solo su tercer día en el archipiélago cuando la familia partió temprano, ansiosa por explorar una nueva área. El aire era fresco y el cielo de un azul brillante y helado. Trequearon a través de un terreno rocoso que era diferente a todo lo que habían visto antes. Los niños, cautivados por la aventura, caminaban por delante de sus padres. A medida que se adentraban más en la naturaleza, tropezaron con lo que parecía ser una madriguera apartada. Rocas y vegetación ocultaban parcialmente la entrada, y la familia, curiosa y emocionada, se acercó. No les pasó por la mente que la madriguera pertenecía a un oso grizzly, ferozmente protector de sus crías. Además, Anders se acercó a la entrada de la madriguera para guiar el camino, sus garras desgarrando su ropa y carne. Ella luchó con todas sus fuerzas, pero no tuvo éxito. Johan y Freya, testigos del ataque brutal, gritaban por su madre, pero no había nada que pudieran hacer. Los gritos de Elin se cortaron abruptamente por el ataque. Johan, su mente corriendo con terror, agarró la mano de Freya y trató de correr. Tropezaron con rocas y atravesaron la densa vegetación, el sonido de los gritos de su madre resonando en sus oídos. Pero el oso los persiguió con una velocidad aterradora. Freya tropezó y cayó. Estaba aterrorizada y exhausta. El ataque brutal dejó a la familia Andersson destrozada. El intento de Johan por proteger a su hermana menor fue un testimonio desgarrador de su vínculo, pero la ferocidad del oso resultó abrumadora. Freya, al presenciar las horribles muertes de su familia, quedó sola e indefensa frente al depredador. La retirada del oso dejó atrás una escena de devastación, con su hambre momentáneamente saciada, mientras las vidas de los Andersson fueron trágicamente truncadas. El descubrimiento de sus cuerpos por parte de los guardabosques, dos días después, fue una conclusión sombría para una pesadilla. La respuesta de las autoridades a la tragedia fue rápida. Reconociendo la necesidad de educar al público sobre los peligros de la vida silvestre y la importancia de respetar los límites naturales, lanzaron un programa educativo integral. Esta iniciativa tenía como objetivo prevenir tragedias similares al aumentar la conciencia sobre el comportamiento de la vida silvestre. Las medidas de seguridad y la necesidad crítica de una interacción responsable con la naturaleza. La historia de los Andersson, como las de aquellos antes que ellos, sirvió como un recordatorio sobrio del poder y la imprevisibilidad de la vida silvestre, y de la necesidad siempre presente de precaución y respeto al aventurarse en el mundo natural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!